Con mucho amor Para Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones La Fuerza Joven Cumbia pa' bailar Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentes flora Y es que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentes gloria Y es que una nube de tu memoria Me borre a mí Y si quieres echarle la culpa Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Que fui lo peor Echame a mí la culpa De lo que pasé De lo que pasé Me borre a mí Y es que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí Échame a mí la culpa De lo que pasé 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 Gracias por ver el video